Estamos en vivo de nuevo Vamos a esperar que se conecten varias personas Estaban más de 2700 personas conectadas de Venezuela Salude, porque ella fue la que me tocó la puerta de la habitación Mari, yo necesito que te conozcan, por favor Esto es lo más lindo y lo más tierno que a mí me regaló mis universos Mi Mari Bella, ella es chilena y es una dulzura de persona Ella siempre está cuidándonos de nuestra mami Di hola Venezuela Hola Venezuela Si Estefany está mirando Estefany Gutiérrez Un abrazo para ella también Ella fue su chaperona también, su mami Chao, mi Mari, nos vemos mañana temprano I love you Siete y media Ok Siete y media, ya tenemos planes para mañana Te amamos, Mari Que te aman, Mari, todos te aman Mañana vamos a partir a Ailat Mañana ya nos vamos a Ailat definitivamente Donde es la competencia, donde es la preliminar, el National Custom, todo es allá A ver, ahora sí me voy por las preguntas Eso me dio mucha risa Mari nos está dando las indicaciones de mañana Y nos dice, ya voy a responder esto Por supuesto que he hablado con Alejandra y con Vanessa Son unas reinas y para mí esos títulos se van a Venezuela, señores Tenemos unas reinas de lujo Que Mari le estaba diciendo a mi roomie en Panamá que no le podía decir el nombre de la actividad de mañana del lugar al que íbamos a ir porque no lo sabe pronunciar Porque obviamente es en hebreo, pero es increíble todo lo que hemos podido hacer acá, es increíble la oportunidad que hemos tenido de visitar tantos lugares, las múltiples oportunidades que hemos tenido de conocer la cultura No se imaginan cómo se siente estar en Jerusalén ¿Cuándo veremos fotos en trajes de baño allá? No lo sé, yo supongo que es en Ailat El clima acá en Jerusalén no nos ayudaría a eso Está haciendo bastante frío Ayer tuvimos una actividad en exteriores Y no sé si tuvieron la oportunidad de verme en Telemundo Pero yo me estaba congelando en ese momento Y antes de salir a grabar estaba bailando para ver si me calentaba un poquito Porque estaba bien baja la temperatura, estaba haciendo frío En Ailat sí me han dicho que le voy a adaptar más a que hagamos shooting Está diferente el clima Aquí son... ¿Qué hora es, Rumi? Es que no puedo... Es un poquito más de lado Les juro que el jet lag me tiene así como un poco mal No me he acostumbrado a... Creo que es María de nuevo Voy Mi traje típico Pronto se los voy a mostrar, falta muy poquito para que ustedes lo vean Pero pronto, pronto, pronto Tengan un poquito de paciencia Ya pronto, ya esta semana no tienen que ver No 100% con nuestro país Cuando lo vean van a decir, esto es Venezuela Quiero gritar muy duro, yo quiero gritar muy duro Me preguntaron que si me gustaba mi opening dress Y me encanta, me encanta el vestido Brillan mucho Nos van a hacer sentir muy cómodos a la hora de bailar en el opening ¿Cómo te va con Paraguay? Las dos son mis favoritas Fabuloso Fabuloso me llevo con Paraguay Es muy hermosa su reina Para todos los de Paraguay que me estén viendo Tienen una reina increíble Una reina súper inteligente Bella Talentosa Y nos llevamos muy bien Ya han salido fotos de nosotras juntas Mañana le voy a pedir a... A Nadia que nos tomemos una foto juntas Sí, les traje muchos chocolaticos venezolanos Y a todos les encantan Es muy bonito porque estamos en actividades Y de repente llega alguna con un bolso O con alguna bolsita Y saca un montón de cosas de su país Caramelos O algo que he hecho yo con los chocolates Y la verdad ha sido muy bonito Ver cómo estamos recibiendo cada una de nosotras cosas Esto también me lo han preguntado mucho ¿Cuándo es la competencia de trajes típicos y la preliminar? Nosotras todavía no lo sabemos No lo sabemos con esa actitud Porque cuando veníamos Casi todas Entramos al mismo tiempo a Israel O estuvimos en camino al mismo tiempo Nos enteramos de la noticia De la restricción De la entrada a Israel No sabemos qué va a suceder Con el tema de las entradas Las personas que ya tenían entradas compradas Todas las candidatas Realmente estamos súper atentas a eso El equipo de Miss Universo también Y no nos han dado con esa actitud la fecha Pero todo está marchando muy bien Todo está marchando perfectamente Todas las fechas están bien estipuladas Ya para mañana estaba estipulado Que partiéramos a Eilat Y ya mañana nos vamos Y en el camino Eso es algo que me encanta En el camino vamos a estar haciendo un tour Por ciertos lugares emblemáticos No sé a dónde vamos a ir No nos han dicho nada Pero sí nos dijeron que en el medio En el camino para Eilat Que son aproximadamente 4 horas en carretera Vamos a estar conociendo sitios muy interesantes ¿Cómo te sientes? Esa es la pregunta que más me hace Me siento feliz Me siento agradecida Me siento tan bien Cada vez que veo que ustedes me apoyan Que me dan su cariño Que me envían tantos mensajes bonitos Que me envían sus bendiciones El día que salí de Venezuela Les dije que por favor rezaran por mí Que me tuvieran presente En cada una de sus oraciones Y no se imaginan cuánto agradezco Ese cariño Ese amor Eso es lo que me hace levantarme Cada mañana Independientemente del número De actividades que tenga Con la mejor actitud Con la mejor energía Por supuesto que no les voy a decir Que estar en el mismo universo No es una tarea ardua Porque sí lo es Son muchas actividades Muy poco tiempo para descansar Mi roomie lo puede certificar Es muy poco tiempo para descansar Pero cuando tienes una energía diferente Cuando tienes una actitud positiva Y cuando sabes que esto se vive Una sola vez en la vida Pues tienes que decir Ok, levántate de esa cama Con toda la buena actitud del mundo Hazlo lo mejor que puedas Y disfrútatelo Porque en eso está el secreto Luis, si gritarás mirando a Venezuela Gritarás solo tu número Y Venezuela, no lo sé Hasta ahora no lo sé Creo que lo definiré Cuando estemos ensayando Gracias por creer Que lo estoy haciendo bien Por considerar Que lo estoy haciendo bien Siempre los leo Trato de leerlos Les debo confesar Que por supuesto No los puedo leer a todos Pero trato de hacerlo Lo mejor que puedo De leer Al mayor número De comentarios posibles Y sí veo que son muy positivos Sí veo que están siempre cargados De la mejor energía Y gracias Solamente les puedo decir Gracias, gracias por eso Por estar tan pendientes de mí De cuando publico una foto Cuando no aparezco Me dicen Luis, ya tienes que aparecer Porque no has publicado nada Hoy no había aparecido Porque estaba haciendo maletas Porque es bien difícil Cuando te dicen Tienes que tener en una maleta Todo lo que puedas creer Que vas a utilizar En dos días Y no sabemos Qué vamos a hacer En esos dos días No sabes si es gala Si es vestido largo Si es vestido corto No tienes idea Y a ver Qué otra pregunta Me están haciendo Gracias Por decir que están volando Por mí ¿Qué quieren que les cante? Qué bonita eres Mi Venezuela Qué linda eres Qué bonita eres Qué bonita Qué linda eres Los amo Con todo Mi corazón Gracias 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 Por estar tan pendientes de mí Gracias Voy a ver Otra Otra de las preguntas De la cajita Y me tengo que ir a dormir Esto ¿De quién has ido vestida? Tengo que agradecerles A todos los diseñadores Que formaron parte O que están formando parte De mi ajuar Gracias Por venirse conmigo Israel Hoy usé un vestido De Ricardo Sosa Un talentoso Mexicano Al cual Admiro muchísimo También Temprano Utilicé Un vestido De otro diseñador Venezolano Llamado Oscar By Jacqueline Aguilera Una de mis directoras He utilizado Vestidos De Anthony Betanco También Y tengo varios vestidos Que aún no he utilizado Faltan Algunos días De competencia Y hay otros diseñadores Que están en esa maleta Quiero enaltecer A los diseñadores Venezolanos Quiero enaltecer El talento De todos ellos Y agradecerles Por haber dedicado Tantas horas De su tiempo Para apoyarme Y para permitir Que yo me trajera Sus diseños A Israel Ya les subo Las fotos De la estima amarilla Hace rato Ya voy Ya voy Miss Germany Es latina Sí La mamá de ella Es colombiana Y ella vive En Colombia O estuvo viviendo En Colombia Para su preparación Y su papá es alemán Y me dijo Que ella habla mejor El alemán Que el español Pero cuando tú hablas Con ella Sientes que estás hablando Con una colombiana Y es muy chistoso eso Pero sinceramente Sientes que estás hablando Con una colombiana Ya pronto van a ver Mi vestido final Ya hay 3000 personas Conectadas Exactamente Me encantan Bienvenidos a mi habitación Bienvenidos a verme Con pijama En medio de mis universos Julio Mora También me acompaña Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás mi reina? Bien ¿Y tú cómo estás mi niño? Bien Gracias por recordarme tanto Muy emocionado De verdad Por tu participación Estamos muy felices Y muy contentos Creo que le estás dando Otra vez Otra oportunidad Y otra esperanza Más a Venezuela Para sentirnos Que tenemos Una octava corona De verdad Estás haciendo muy bien Para mí eso es un honor Saber que ustedes Piensan de esa manera Saber que Venezuela Piensa de esa manera Porque sé que tenemos Un público bastante crítico Bastante objetivo Y que vean que lo estoy Haciendo bien Para mí Lo es todo Lo es todo O sea que cada mañana Yo agarre mi celular Y vea comentarios positivos Yo me doy Por servida Sinceramente Te amo Y sabes que Bueno Para allá Estamos dándote La mejor vibra Y esperemos que Que esa corona Se vaya para Venezuela Mi amor Digan mandándome Sus buenas vibras A mí me carga Todos los días Por favor Los amo Gracias por seguir apoyándome Gracias por seguir mis pasos Gracias por Siempre escribirme Por mandarme sus bendiciones Como les dije Sigan orando Por Venezuela Porque hoy somos Venezuela Hoy no soy Lisette Soy Venezuela I love you so much Gracias por ver el video Gracias por ver el video